Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema de teclado en tu Blackview A90. Para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y aquí entramos en idiomas e introducción de texto. Ahora pulsamos en teclado en pantalla y elegimos Gboard y aquí pulsamos en tema y aquí tenemos unos temas que ya tienen nuestro dispositivo aquí abajo también tenemos unos más que podemos descargar o podemos pulsar aquí para crear un tema usando una foto de la galería pero yo voy a usar un tema que ya tenemos aquí lo elegimos podemos también mostrar o no mostrar bordes de teclas y luego pulsamos en aplicar y ya está el tema está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal